El Reino es una película que está dirigida por Rodrigo Sorogoyen, un cineasta que en el año 2016 nos trajo un pedazo de peliculón que tenéis comentado en el canal. Que Dios nos perdone, con una pareja de actores que estaban imperiales, Roberto Álamo que se llevó un Goya y un António de la Torre, magnífico en su papel, ese policía tartamudo pero muy inteligente, ambos tratando de atrapar a un asesino de abuelitas. Menudo año ese 2016, tarde para la ira, que Dios nos perdone y el hombre de las mil caras. Rodrigo Sorogoyen cambia de género, este el policiaco lo tenemos muy presente últimamente en producciones nacionales. Y aquí en El Reino trata de exponer lo que está ocurriendo en España, la corrupción de los partidos políticos, estos políticos que se han estado llenando los bolsillos durante décadas, pero todo se paga. Y es lo que vamos a ver con el personaje de Manuel, este vicesecretario de una comunidad autónoma. Es una película, o este partido político, recuerda a cierto partido político de aquí de España, recuerda esto al caso Gürtel, todo lo que ocurrió con Camps, todo lo que está ocurriendo todavía con ese caso. Además la película está ambientada en una comunidad autónoma junto al mar, o sea que nos invitan a pensar que estamos en la comunidad valenciana, pero no se dice, no se dice que partido político es, ni falta que hace, porque hoy en día todos los partidos políticos o casi todos los partidos políticos se han visto envueltos en la prevaricación, en el cohecho y en la corrupción a todos los niveles. Porque aquí no solo tenemos la corrupción de los partidos políticos, también una crítica a los medios de comunicación, una crítica al poder judicial, a los jueces fiscales, los contactos de los políticos con los medios de comunicación, con periodistas, cómo se van aprovechando, cómo van sobreviviendo, cómo van dándole la patada al que tienen al lado para salvar al otro, al Paco en este caso, quieren destrozar a Manuel, que él pague los platos, pero él va a tratar de sobrevivir, va a buscar sus cartas, porque él las ha estado buscando y las está moviendo y ha estado ganando muchísimo dinero con sus con sus tejes y manejes y entonces pues él va a jugar sus últimas cartas. En cierto momento la película parece más una comedia, todo es tan extremo, tan surrealista, que quién sabe a lo mejor, esto es cierto, pero secuencias como la de la casa con la hija de ese compañero de partido, cuando van a por los papeles o la secuencia de la gasolinera, esa secuencia me ha gustado mucho, me ha recordado incluso atrapado por su pasado de Brian de Palma con Carlito Brigante ahí en el cuarto de baño. Está muy bien Antonio de la Torre, la película está muy bien dirigida, me han encantado esas tomas desde detrás de los actores, esos mini planos, secuencias, porque tampoco es que se alarguen demasiado. Vemos a protagonista al principio de la película como está afuera junto al mar y luego le vemos acercándose o dirigiéndose o llegando a la mesa con el resto de compañeros de partido que se están hinchando ahí a carabineros. Todos los personajes son muy extremos, muy paródicos. Tenemos al compañero de partido ese que va engominado, que parece un delincuente, cómo habla y cómo le sale la saliva. En ese momento que tenemos al personaje Antonio de la Torre hablando con ese compañero de partido y le vemos y dice ¿cómo puede ser un político? Pero esto ocurre, la realidad. Si tú mueves tus hilos, te vas metiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco y al final puedes acabar de presidente del gobierno o de presidente de una comunidad autónoma y a lo mejor tienes un pasado súper oscuro. Y eso es lo que tenemos aquí, la crítica de Rodrigo Sorogoyen, pero mediante un conjunto de actores que están todos maravillosos. Antonio de la Torre, con ese punto incluso cómico, estaba muy bien, o estuvo muy bien en Abra Cadabra, que está maravilloso. Ana Wagener, que la vimos en contratiempo con Mario Casas, aquí está también muy bien, como la mandamás del partido, la naturalidad, cómo fuma, cómo abre la ventana, cómo pone en su sitio al personaje Antonio de la Torre, pero Antonio de la Torre o este Manuel va a tratar de sobrevivir, como digo, va a buscar, tiene sus ases guardados bajo la manga. La película también me ha gustado mucho en cómo vemos a la Guardia Civil entrando a hacer los registros, la película tiene giros, la película tiene muchas escenas cortas, a veces resultan un poco repetitivas y luego la película tiene una banda sonora con un tema tecno que aparece durante muchos momentos en el film para darle un plus, un atractivo, pero... ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Hijo! Te has copiado, ¿eh? Te has copiado de la película de Alberto Rodríguez, El hombre de las mil caras. Película en la que utilizó un tema tecno, también había giros, también había un montón de personajes, un montón de localizaciones, un montón de viajes, corrupción, pero la dedicación, ésta sí que señalaba a ciertos políticos o personajes conocidos por todos, Paesa y todo aquello, pero teníamos un tema musical de Julio de la Rosa, que era uno de los protagonistas del film, y aquí has utilizado un tema que recuerda bastante a lo que hizo Alberto Rodríguez. Así que por ahí nos vamos a destacar en lo que has hecho, que está bien, me gusta, le da un atractivo, le mete tensión, cuando vemos ese plano, mini plano, secuencia, plano secuencia con el protagonista, con ese tema tecno como Wild, incluso parece una película de Christopher Nolan, como coloca la cámara detrás de los actores, vemos su espalda, vemos el poder, la sensación de que pueden arrasar con todo, que esta gente no vive una realidad, viven en su mundo, si tienen que hablar con un medio de comunicación, mueven sus cartas, y luego tenemos a una Bárbara Lenin, maravillosa, tiene un pequeño papel, otra actriz que está en todas, en Magical World, que me encantó, la hemos tenido también, todos lo saben, donde estaba muy bien, junto a Penélope Cruz, Ricardo Darín, hija de Bardem, pero aquí la tenemos como una especie de versión de la Ana Pastor, esta presentadora que la estamos viendo en un montón de programas de política, entrevistando a políticos, y tenemos un gran momento, el momento final, con Antonio de la Torre Esteban Manuel, cuando se entrevista con esa periodista y el cara a cara, cuando ella, bueno no digo nada, ya veréis la película, un film súper recomendable, una crítica, un golpe, ahí a los políticos, a ver si de una vez por todas esto se acaba, y una película para mí de un siete y medio, un ocho, no le doy las cinco estrellas, porque creo que a lo mejor tiene demasiadas escenas cortas, a lo mejor todo está llevado muy al extremo, casi a lo paródico, y si se lo hubiese tomado un poco más en serio, como ocurrió con el hombre de las mil caras, yo creo que en la película hubiese ganado un poco más, pero también resulta muy entretenida con estos personajes tan, tan curiosos, tan, por qué no decirlo, tan graciosos, y que en ciertos momentos recuerdan mucho a ciertos políticos, es que le estás viendo la cara a uno de esos actores y te recuerda pues a cierto político político de ciertos partidos políticos que está implicado en casos de corrupción. Vemos como todos están implicados, como unos se salvan, otros pagan el pato, y cuando la estamos viendo, cuando estamos viendo esto, pensamos seguramente que esto también ha ocurrido aquí en España, y muchos se han salvado. Así que mi nota para esta film, pues es un siete y medio, una película súper recomendable, si os gustó el trabajo de Sorogoyen, en que Dios nos perdone, pues aquí no os va a defraudar. Y nada, veremos a ver si se lleva el Goya en la próxima gala. Un abrazo a nivel de dirección y Antonio de la Torre, porque Antonio de la Torre va a estar nominado sí o sí. Un abrazo y nos vemos. Gracias. Chau. Chau.